La comida no lo hago, no me animo más. Pero pego las papas, hago pan, a los dos o tres días ya tengo que hacer pan, porque para acá no hay nadie que buscar llenar esas cosas. Todos los vecinos terminaron, salieron todos, están andando al cabo. Aburridos porque aquí no avanzaban por nada. Nosotros tenemos tres casas nomás aquí. No sella ninguna persona para ninguna cura. Yo digo que cuando me muera quién me cuidará con nada. Así como lo ven los tres nomás. Pobre mis chicos, ellos aguantan. Y yo no empazo, como yo. No. 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 Muchos años. ¿De qué edad tiene usted? Pasó de cien. Pasó de cien. En este mes completa, en el 20, que es... El 20 de mayo cumplí 100 años con 18 meses. En Yigua. ¿Nació aquí en Yigua? En Yigua, el 20 de mayo del año 1914. ¿Y quién le atendió el parto a su mamá? ¿Quién le atendió el parto a su mamá? La matrona. Una matrona. Yo también le hice un poco la matroneo. ¿También estuvo matroniendo? Trabajé con eso porque... ¿Sí? Matrona. Más de 30. Sí. Más de 30 personas le toqué con el trabajo. Nació muerto y le corté la tripa, con permiso, del hombre. Le marqué nomás. Y después... Y le soplé. Uno se pone a todo por salvarse. Un hermano de Pitino. Después murió ese niño, casado, dejó dos niñitas. Un niño que es riquetazo, cara. Chiquito. Todo así. Vivió muchos años. Así que después... Tuve mucha familia. Me murieron chicos muchos. Grandes unos ya que iban a andar a la escuela, ya me murió un chico hombre. De puro valiente que fue. La amaneció un día bonito después del temporal que hubo una noche. Y había unas pozas de agua acá afuera de aquí, por allá, para la otra casa. Y el niñito se levantó en camisa a correr en esas pozas de agua. Vea el chiquito ese que ya iba a entrar a la escuela. Y a la noche, reventó sangre. Fíjese. Un pasmo. Donde pasaba corriendo en esas pozas de agua que hacía el camino. Ahí jugaba con... Con su perro. Fíjese. Su perro murió mi hijito ya que iba a entrar a la escuela. Me pasó pulmón. A la tarde de ese mismo día, reventó sangre. Fíjese. Y de ahí no estuvo salud. Yo estuve estar casi un año en el hospital de Castro con mi chico. Y hasta cuando ya perdieron espera, me dijeron que lo traiga. Que iba a alcanzar de llegar a la casa hasta ahí. Y aquí vino a nacer. Amaneció el otro día, pero ya muerto. Fíjese cuánto padecí yo. Mi vida... Mi vida es una tremenda cosa. Vía tan larga. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tiene? Doce. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Murieron, pero... Pero grandecitos. Mi marido después se enfermó. ¿Y a usted nomás aquí? Murió enfermo por un muro. La que está allá al otro lado. Me lo cubrió un año. ¿No cortó la lancha? En un año justo que cumplió, murió. ¿La vecina hay con la... No, está bien. ¿Sus 100 años de vida son buenos? ¿Son buenos años? ¿Su vida ha sido buena? Sí. Sí. ¿Sí? Yo no... No fui enfermiza, no. ¿No fue enfermiza? No. Me aguantaba. Tenía algunos residuos por ahí. Aguantaba. Trabajé como un hombre. Mi marido murió joven. Sí. Yo trabajé todo lo que era usted cerrado. Por alambre, las y cuervas, todo fuera. ¿Lo hizo usted? Lo hizo en mis brazos. ¿O...? Poner. Los dos. ¿Entre los dos? Eso sí que viene alimentado. No nos hacía falta. Vaca parida. Tomábamos leche en vez de agua. Hacía harina. Teníamos chicha. Unos follas de pupilco. Tomando. Sí. No teníamos hombre tampoco. Ahora, ¿qué le gusta comer a usted? ¿Comere? Sí. ¿Qué le gusta comer? Todo lo que pueden hacer mis chicos. Ellos hacen la comida. Todo lo que me hagan. Comedora tú. No me quita los pesitos comer. Por eso es que no me maltrato más tampoco. ¿Para qué? Tomo harto. Tomo harto. Tomo harto mate. Tomo harto pano. Hago unas cajas de pano en una caja que tengo por él. Y así lo vamos comiendo. ¿Qué comida le caen mal a usted? Ninguna. No. 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 Tengo de agenda. No. 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 No, ni nada menos así. Y es cierto, yo no escribo así nomás, no pongo más ropa, para cualquiera puro, uno ya está listo. Yo no tomaba remedio, nada. Eso sí que cuando alguna enfermedad me atacaba, me iba al médico. Me nací a un tiro, acá, pero yo moría. Fui valiente para trabajar. Todas las de mi edad, mis hermanas murieron. Yo sola, la casa ya que está abandonada, fue de mis padres. Y ahora le gustaría que la visitaran más, que vinieran a verla. Sí, sería feliz, pero se fueron todos a dar cabo. Dejaron todas sus casas a tirar. Este sitio estaba lleno de casas, ahora hay tres casas. ¿Y para qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Se fueron por enfermos. Ya no podían soportar, porque tenían una enfermedad y otra. Así que, para que no anden viajando tanto, se fueran a vivir mejor allá. Uno llevaron, hicieron sus casas, vendieron aquí sus casas y compraron allá. Ahí están bien ahora, al pie de los médicos. Buenas para las visitas. Ahora no veo ninguna culpita. De que dijeron que esta enfermedad que tenía yo, Juan Pablo, tal como está el asunto. Era una enfermedad mala. Fíjense, para mí no va a ser lo malo. Quiera, con dueño. Sea como sea, pero algún final tiene que tenerlo. Ah, sí. Usted dice que cuando lo ven caído. Cuando lo ven caído, sí. Pero usted se ve de lo más bien. ¿Qué cosa está caída por acá? Nada. ¿Usted se siente caída o cómo? No, no, no me caía. Caía, le digo, la fatalidad. Sí. Bien. Claro, fatalidad. Salgan el rodeo por abajo. Vamos, síganos. El jardín no vale nada porque está todo bajo. Vamos. Vamos a dejarla. Sí, sí, sí. Vamos. Ahí estoy limpiando allí. ¿Dónde? Este a vueltas. Y aquí le ruego, le pongo flores. ¿Le gustan sus flores, ah? ¿Las hacen feliz sus flores? Sí. Sí. Tienen hartas flores lindas. Mucho más había, pero solo los secos. Estos. Estos son filcos. Esa hortensia vino de Chimbarongo. Esa roja. Vino en un balde. ¿Qué se la trajo? Ahí tengo coles de los repollos grandes, haciendo semillas. Sí. Y allá, tengo orégano. Los... Cuando crecen más los cosechos, los secos. Y así sí que queda bueno. ¿Y dónde tenía leche o no? Lechuga. Por ahí. Zapallo. ¿Y las paredes iguales? El año pasado tuve más de 20 zapallos. Allí lo arranqué aquí uno, que me lo plantó un chico. Sería mala luna porque no hizo papa. No, no. Encuentro. Un olillo y los otros son amarillitos, pero que se pena me da de lo que tanto endureció la tierra, un cedrón tengo ahí, 70 mil pesos y el cedrón lo he pasado. Una chiquitita, una, que le pregunte si puede invitarle una patillita de esa flor, dice la señora, de esta flor que aquí, si le pueden invitar una patillita, dice. Una patillita chiquitita, pero lástima que no florecen, esta puerta me lo hizo un abuelo de mi marido, un viejito, la puerta más preciosa, yo se le hizo la puerta y esa mesa grande que está en el salón. Es, pero venimos con el abuelato porque el trabajar mucho agachado no me cae muy bien. Esto, ¿cuál está de feo? Un más lazo. La gente que ha venido de mi tierra, venían a pedir ajos. Esta vuelta todos tenían ajos. Les daban ganas que van a arrancar y después de pasar arrancando soles. que bonitos que son. Qué lástima me dan un pelón. Pero volatear ya no lo puedo. Me duele los oídos. La cabeza. ¿Y no puede conseguir alguien por acá cerquita que le venga a ayudar? No hay gente joven, vieja no va a haber igual que yo. Julio Carmen Mancilla. ¿De cuánto año? 75. ¿Cómo es Mancilla? ¿Cuántos años tiene? 80. Ya está cumpliendo 80 ya. Creo que sí. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Va a estar tan joven? Sí. ¿Por algo será? Ha sido mal tratado por muchos. ¿Por algún poder será? Se bajó algún. ¿Poder de quién? Poder. ¿Poder misterioso? Él no. Él no, no, no. Le dijeron que esta enfermedad era ajena. Que íbamos a quedar malo la cabeza. Mírelo. Malo la cabeza estará el coludín. Güll. Génial. ¡Gracias! ¡Gracias!